Buenos días estimados estudiantes, esperando que se encuentren bien de salud, vamos a iniciar la actividad número 4 de esta semana. Denominada, nos preparamos en familia para celebrar con una danza las fiestas patrias. Comencemos. Propósito de la sesión, vamos a interpretar una danza típica de tu departamento o comunidad. Su práctica te permitirá mejorar tu capacidad de coordinación y ritmo y favorecerá la interacción con tu familia, por tanto, tu sentido de pertenencia e identidad cultural. Recordamos nuestra situación significativa. Nuestro país se encuentra a puertas de celebrar el bicentenario de su independencia y esta es una gran oportunidad para preguntarnos sobre el país que queremos llegar a ser. Para ello, hay que recordar que en el Perú aún hay muchos problemas que debemos enfrentar y solucionar, como las diversas formas de discriminación, la fragmentación social, la corrupción, el deterioro ambiental y la negación de los grupos culturales minoritarios. Por eso, es momento de abrir las puertas al diálogo entre las diversas voces que conforman el país y definir cuáles son los objetivos con los que nos comprometemos en esta fecha histórica. Una característica esencial de nuestra realidad nacional es su diversidad cultural, la cual se da también a través del baile. Por eso, es relevante que tus estudiantes se aproximen a sus familias para dialogar sobre esta realidad y hacer el ejercicio de valoración de su herencia cultural a través de la danza. Saca la mano, saca los pies y saca la cabeza si no la quieres perder. Saca la mano, saca los pies y saca la cabeza si no la quieres perder. Saca la mano, saca los pies y saca la cabeza si no la quieres perder. Hasta la próxima estimados estudiantes. Atentamente, profesor Dennis Guerrero. P аplausos car cylinders, preciosos y saca la cabeza aproxación de su herencia cultural o empleado a la Saca la mano, saca los pies y saca, la quiere decir casi pasen de su eher que el Gracias.